La intervención de la Fuerza Pública para tomar los muelles de Moín, Alemán y las instalaciones de la refinadora costarricense de petróleo en Limón, de poco sirvieron. En Japdeva afirmaron que el accionar del gobierno al enviar la policía para tomar los muelles fue inadecuada. Más de nueve sindicatos aglutinados por una sola lucha, una sola causa y que sin mediar en lo absoluto el diálogo, irrumpen en nuestro centro de trabajo, violentando nuestro derecho a la protesta. Mientras tanto, los representantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros Químicos y Afines de la Refinadora reafirmaron que las acciones policiales no van a detener su lucha. Creo que la autoridad también debe prepararse para el diálogo en cualquier escenario y no de la forma que se está haciendo, porque estamos predicando. Hay que predicar con ejemplos, el gobierno llama a la no violencia. En el sector de Limón se unieron empleados del Instituto Costarricense de Electricidad y las municipalidades de Limón, Matina y Talamanca. Por su parte, en Siquirres la marcha fue encabezada por los personeros del ICE en ese cantón junto a empleados del ayuntamiento que se movilizaron desde el centro de Siquirres hacia el puente sobre el río Pacuare en la ruta 32, donde intentaron bloquear. Solamente se reportó la presencia de un grupo de antimotines de la Fuerza Pública y tres patrullas para vigilar las acciones en este punto. En el sector de Puntaneras, por su parte, la manifestación inició en el ICE de esa provincia y se movilizaron hacia las instalaciones de recope en Barranca por aproximadamente cuatro o cinco kilómetros, causando la afectación vehicular por el cierre frecuente del paso de los automotores. Por la defensa del empleado público y también por la situación de la intromisión de la DCEP en diferentes puntos específicos de los trabajadores, tanto del recope del ICE como del Ableva. En el caso de Alajuela, la marcha se llevó a cabo desde las instalaciones de recope en Manolos hasta el Parque del Agricultor en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Juan Santa María y fue encabezada por personeros de las municipalidades de Santo Domingo, San Pablo y Santa Bárbara de Heredia, así como de la municipalidad de Alajuela y los funcionarios de los Censinay de Grecia y Sarchí. Otro punto de las protestas fue Cañas, en Guanacaste, donde los personeros de la municipalidad de Eze Cantón y de Santa Cruz pedían un nuevo contrato colectivo con el alcalde por un salario más justo. Ha sido imposible dialogar con el alcalde, quisiéramos que tuviera la posibilidad de este colectivo de hacerlo el día de hoy. Nosotros aquí andamos uniéndonos con el sector de Cañas para ver si en realidad los alcaldes y todo el pueblo nos escucha de que en realidad a nosotros nos perjudica el salario único. Es una pena que hayamos llegado a esto porque nunca ha habido oposición de parte de la alcaldía ni del consejo en este aspecto. Lo que sí yo reconozco es que tal vez lo hemos llevado muy lentamente. Finalmente Cartago tuvo sus concentraciones en las inmediaciones de recope, donde trabajadores de esa institución, el ICE, la Caja Costarricense del Seguro Social y la Municipalidad Cartaginesa se manifestaron. En varios de estos puntos la fuerza pública debió realizar las intervenciones, sin embargo se reportaron como tranquilas y sin mayor suceso. Los sindicatos del Bloque Patria Justa hablaron de al menos 12 puntos de huelga alrededor del país.